Marta Higareda sigue dando de qué hablar luego de que la entrevista que le brindó a Jordi Rosado en su canal de YouTube, donde contó varias anécdotas que al parecer han servido para memes e incluso para elaborar un corrido. La canción fue compuesta por el productor de música Carlos Chavira y fue la misma Marta quien lo tomó con humor e incluso reaccionó bailando y subiéndola a redes sociales, lo que nuevamente causó polémica y hubo quienes la tacharon de mitómana. Cabe recordar que hace unas semanas Higareda reveló que había comenzado a hablar a los cuatro meses, además de que tuvo un encuentro con Ryan Gosling, sin olvidar de que prefirió hacer no manches Frida que hacer una película con Robert Pattinson. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.